El FC Barcelona, Jonathan dos Santos, que abandonó el equipo azulgrana, el pasado venano, para enrolarse en el proyecto del Villarreal. Va a vivir un partido muy especial, ya lo ha manifestado el propio jugador mexicano a través de redes sociales. Hoy va a regresar al Camp Nou, que seguro que le va a recibir con muchísimo cariño. Vemos ahí a los jugadores del Barça, a punto de saltar al terreno de juego. Vamos a repasar en breve alineaciones, pero lo más importante es que hay una novedad y es que Rakitic está en el banquillo. Rafinha será titular en este encuentro providencial para el FC Barcelona. No hace demasiados experimentos Luis Enrique, porque es evidente que el Barça no va a tener partido la próxima semana. No va a haber jornada intersemanal, ni Copa del Rey, ni Liga de Campeones. Por lo tanto, no tiene demasiados motivos Luis Enrique como para dejar a jugadores importantes en el banquillo. Y lo vemos ahí a Giovanni dos Santos, saludándose con Rafinha y saludándose, como no, con cada futbolista del FC Barcelona. Y con Dani Álvarez, también su hermano, como no, que este sí conoce completamente a todos los integrantes del Barça. Bueno, a excepción de Luis Suárez, que es uno de los nuevos. Bonitas imágenes, desde luego, en ese túnel de vestuarios del Camp Nou para este encuentro de la jornada número 21 de la Liga BBVA. También, en la zona alta de la clasificación, acaba de vencer, acaba de sacar adelante su partido el Sevilla, con mucho sufrimiento, pero ha ganado. Y por lo tanto, ahora se sitúa con 42 puntos, mete 4 de distancia frente al Villarreal, en esa zona de Liga de Campeones. Cae de esa zona el Valencia, y aún eso sí, tiene que jugar su partido de esta jornada, lo hará mañana lunes contra el Málaga. La Liga BBVA, que está preciosa en todas las zonas, en el descenso, como no, en Europa League, en Liga de Campeones, y como no, en la lucha por el título. Suena el himno del Barça en el Camp Nou, saltan ahora los protagonistas, que nos van a dar una enorme, una preciosa velada de fútbol. Ahí está Leo Messi, con esa mirada de niño pillo, que no perderá a lo largo de toda su vida, sin duda, el grandísimo Leo Messi. Y el árbitro del partido, Inaki Bicardi Garrido, al que deseamos toda la fortuna del mundo, porque evidentemente con lo que hay en juego, no será un encuentro fácil de arbitrar. El saludo cariñoso entre Marcelino García Toral, y entre Luis Enrique, dos hombres que se conocen perfectamente bien. Bien, evidentemente, los dos asturianos, seguro que ya desde hace muchos años, se conocen personalmente.